El acceso legal en Estados Unidos a la pastilla para abortar Mifepristone, aprobada en el año 2000 por la Administración de Alimentos y Medicinas, la FDA, es ahora incierto. Un juez en Texas la prohibió, otro en el estado de Washington protegió su acceso, en al menos 17 estados donde demócratas interpusieron demandas para mantener su distribución. Sabíamos que el acabar con Roe iba a ser el inicio de este movimiento reaccionario, mucho más grande y muy peligroso. La activista Emma Pinsky se refería a la decisión emitida en 2022 por la Corte Suprema que revirtió el fallo de 1973 que protegió el derecho a abortar en el caso Roe vs. Wade. El fiscal general Mary Garland anunció que el Departamento de Justicia apelará a la decisión del juez en Texas. Es contrario a lo que constituye una buena política de salud pública, permitir que los tribunales y los políticos le digan a la FDA lo que debe hacer. Este es un medicamento que la FDA aprobó como seguro hace 20 años y ha demostrado ser seguro durante dos décadas. Así que este es un precedente peligroso. Algo con lo que no coincide Katie Glenn, funcionaria de una organización opuesta al derecho a abortar, que lleva por nombre Susan B. Anthony, Pro-Life America. El hecho de que la FDA se haya equivocado durante 23 años no es una razón para seguir haciéndolo mal. Y de eso se trataba todo esto. El secretario de Salud, Javier Becerra, expresó su preocupación frente a este fallo que según él podría abrir las puertas para que otros grupos busquen bloquear otras medicinas y vacunas. Lo que significa que tiene que ir a la Corte Suprema. Celia Mendoza, Bus de América, Nueva York.